Ahí está, ¿cómo están? Hola Silvi Miren, acá les tengo en primer plano el trabajito de mañana en la clase online Así, lo más probable es que hagamos este Les voy a mandar el diseño y si quieren lo dibujan o lo imprimen o hacen uno distinto, ¿no? Eso, ustedes eligen y ya a partir de ahí van a poder hacer este también Ahí, con fondo blanco se ve más ¿Cómo están? Ya comenzamos, ¿eh? A ver Ahí está Bueno Hoy vamos a hacer otro trabajito nuevo Ahí está Vamos a trabajar con silicona con silicona las velas de silicona de las pistolas de calor ¿Sí? con estas finita o ancha con esto Yo había hecho hace unos años para mis alumnas unos cactus en silicona que vamos a también hacerlos en alguna de estas demostraciones para que aprendan Hoy vamos a hacer unas hojas que está bueno porque también, bueno suma decoración a las cosas a las cosas que se quieren hacer y no hace falta el hambre no hace falta nada es más sencillo ¿Mm? Rapidito sencillo y lindo ¿Qué hora tenés, Lu? Ya comenzamos, ¿eh? Ah, bueno ya ya estamos Ah, no pensé que era más temprano Bueno entonces comenzamos les cuento eh primero que nada eh les estaba contando del curso mañana es el curso online vamos a hacer un frasco puede ser de este tamaño o puede ser más grande tipo este eh para eso me preguntaban los materiales yo ya lo escribí en una de las de las presentaciones de Instagram y de Facebook necesitan laca vitral un pincel gomin para limpiar cualquier inconveniente que haya que se manche necesitan dimensional ahí se nos muestro que no me quedó a mano muy bien este es el dimensional que yo les aconsejo que sea en color peltre depende la marca se llama peltre o hola a las que se van sumando se llama el color se llama peltre o negro perlado en el caso de ternal lo llama negro perlado en el caso de monitor lo llama peltre necesitan tapitas tapitas de gaseosa para poner las lacas un pincelito viejo redondo común tipo este que después queda duro así que este queda estrictamente para laca el diluyente bueno y una variedad de colores con tres colores un blanco y un incolor ya está ya con eso alcanza bueno nada más con esos materiales estarían no es tanto y bueno quedan unos trabajos muy 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 lindos ahora recuerden que es mañana cinco y media de la tarde cualquier cosa me mandan mensajito yo las anoto y ahí vamos arreglando les paso bien el listado todo corro esto y les muestro lo que vamos a hacer yo ya subí una foto de hojitas hechas con silicona van a ver que es tan fácil tan fácil miren esta es una de las hojas hechas con silicona que utilidad por ejemplo tenemos uno de los tarros lo tengo acá preparado porque le tengo que pasarla acá se lo pegan a los tarros decorando acá hay otra miren quedan divinas quedan bien brillantes queda hermoso esto y se puede poner en portarretratos se puede poner se pueden hacer cuadritos chicos porque además el volumen lo deciden ustedes acá hay otra más esta es una de las que estaba ahí en la en la propaganda de qué depende el volumen de el tamaño de fotocopia van a tener una fotocopia con hojas y sobre esa fotocopia van a trabajar yo voy a poner una radiografía abajo siempre pongo algo como para proteger un poquito más pueden trabajar con la pistola chiquita o con la que es más gorda la más grandota acá está viene a ser esta yo tengo enchufadas las dos porque vieron que a veces pierde el calor y como esto es un vivo y hay que tener cierto dinamismo entonces bueno tengo las dos enchufadas por las dudas acá tengo otro modelo que hice que es más grande ven y otras acá chiquititas entonces a ver vamos a empezar a hacer lo siguiente pongo un poquito acá ahí está de pegamento como para ver cómo sale y lo que tienen que hacer es empezar a bordear la la fotocopia el dibujo de la fotocopia ahí va en las partes finitas extienden un poquito vuelven para atrás te gusta díganme si va si se va viendo bien ahí empiezo primero que nada hago el contorno acuérdense que cuando uno maneja estas pistolitas lo que tiene que hacer cuando quiere cortar de el pegamento que no siga saliendo es apoyar y arrastrar ¿sí? bueno sobre todo porque siempre quedan hilitos los hilitos igual que sobran se van a cortar no hay problema ahí está ahí va van viendo lo voy contorneando todo es muy fácil es muy sencillo ya les queda un fondo blanco lo que permite que la transparencia que le da la pintura ayude a que se vea más el color vuelven para atrás corto voy a girar para el otro lado voy a cargar con con silicón igual porque estoy quedándome sin nada hago el cabito ahí vamos ya tengo una adelantada igual como para mostrarles pero quiero que vean como es el tema de contornear y después rellenar esto da para crear y hacer variedad de cosas es lindo es divertido es rápido porque además la silicona tiene un secado rápido así que ustedes van a ver el resultado enseguida muy bien cojamos un poquito ahí va van viendo bien hola cande cuánto tiempo que no te veo ludmila también ahí va bárbaro hay que ser un poco preciso pero esto viste no necesitas pulso nada nada muy complicado es una técnica rápida sencilla bueno ahí vamos ustedes si ven que la silicona se les queda atrás empujenla porque hasta que engancha el tubito de salida muchas veces hay que ayudarla ahí está yo los bordes por lo general la hago con la chiquitita esta y ya cuando tengo que cubrir el resto del espacio empiezo a usar la que es más grande entonces ya tengo todo el borde terminado todo el contorno ven ahora relleno uy que duro que está ahí está ahí salió estaba medio quemada salió amarilla ustedes saben que tienen que hacer descarguen un poquito como hice la primera vez si se apuran como me apuré yo ahora sale esa descarga igual eso no modifica el resultado porque esto va pintado así que no no va a haber mayor problema ahí está muy bien pero como hay que tenerla prendida un ratito antes pasa eso a veces se quema un poco la silicona listo ya estamos terminando ahora les muestro como queda vieron que voy acompañando con el pico no lo voy desparramando un poquitito muy bien si queda tienen dos opciones a veces queda algún agujerito sin completar lo pueden dejar o no eso depende porque vieron que a veces las voy a desenchufar esto vieron que a veces las hojas traen esos agujeritos así que no sería mayor problema ven como queda todo lleno todo completo yo ya tengo una adelantada porque si no tendremos que esperar que se que se seque que se enfríe tijerita tienen dos opciones ahora también o cortan con tijera depende la forma o cortan con cúter o cortan con las dos cosas yo hice dos modelos hice este e hice este otro más chiquitito ¿por qué? porque les quería mostrar eso se pueden hacer de todos los tamaños eso depende del lugar donde lo van a aplicar el uso que le van a dar ahí estamos esto ya está seco no le tienen que sacar el papel solamente cortar por el borde cortamos rapidito ahí vamos chiqui chiqui muy bien Luz te fijaste alguna pregunta porque yo acá ¿qué tipo de hoja hoja común hola Miri hoja común de imprenta de impresora la que usamos A4 la blanca común no, no tiene ninguna característica el tema es tener el diseño marcado ya esa es la función y entonces sirve como bandejita para recibir el pegamento ay gracias Liliana acá Liliana me dice que empezó a seguirme que le gusta mucho lo que vamos viendo acá María también bueno gracias chicas la idea es esa que les guste que sigan para ver que pueden ir aprendiendo empecé a recibir fotos de trabajos que van haciendo las vamos a ir subiendo de a poco para que vayan viendo cómo van los trabajos fotos que fueron haciendo y salió todo bien y fotos que a veces tenían errores y bueno me preguntaban cuál había sido la falla y lo pudieron solucionar ¿ven? ya está ahora qué vamos a hacer ahora pintarlo sí con silicona líquida no no, no porque no queda ese relieve no queda tan gordito yo uso la otra pistola la verdad que me pones en la duda y podría probarlo a ver qué pasa voy a intentar hacerlo también porque quizás también da resultado lo que sí me parece que es un poco más económica usar la pistola de calor con las velas de silicona que usar la silicona líquida me da la impresión pero bueno eso habría que verlo ahí estamos más adelante les decía hoy apenas empecé vamos a ver unos cactus que se hacen usando otros elementos que están muy muy buenos ven acá en estas partes que se meten ya ahí si a la tijera le cuesta entrar para cortar pueden usar el cúter ahí está y si les queda alguna algún pedacito de papel así que sobresale se lo arrancan directamente yo no me di cuenta recién pero arranqué un par les podría haber mostrado cuando estuve haciendo la otra hojita bueno muy bien esto esta es la idea no me voy a quedar acá ahora la voy a pintar así la ven bueno ahí estamos y vos y vos que Miriam ahí estamos Miriam está en Instagram y las otras chicas en Facebook bueno acuérdense que a los videos que les gustan le ponen me gusta le dan el like se pueden suscribir y entonces si ponen siguiendo les llegan las notificaciones de cuando comenzamos no sé si le escuchan a Lucía me dice hay tres puntitos en el perfil que dice activar hola Adri notificaciones y ahí bueno les van avisando para todo para subir los vivos y los videos bien bueno les voy a mostrar voy a trabajar con blanco voy a trabajar con verde este que verde es verde intenso esto es laca vitral la laca vitral que vamos a usar mañana para el curso hay otro verde que es más claro voy a usar este que es más claro las lacas se pueden mezclar entre sí así que si ustedes tienen un color pardo que en laca se llama pardo es un marrón y amarillo y verde pueden mezclarle un poquito de ese pardo al verde para hacer un verde todavía más oscuro pueden mezclarle un poco de blanco para hacer un verde más pastel no hay problema entre sí se mezclan no se diluyen con agua tienen un diluyente en particular que se usa que es el diluyente que viene para la laca o puede ser thinner si tienen thinner en casa también se puede usar el thinner voy a poner un poquito en cada tapa ven esta laca lo que tiene es que se evapora rápido y se seca bastante rápido así que tienen que poner cantidades pequeñas y las van renovando y los pigmentos como en la mayoría de las pinturas se van al fondo por eso lo estoy revolviendo yo no sé si lo observan ahí pero tengo algunas de las lacas ahí arriba donde está mi mano algunas boca abajo porque son las que más me cuesta levantar el pigmento entonces yo guardo las pinturas boca abajo las que voy a vender y las que voy a usar con la laca una vez usada es más complicado porque la laca una vez usada a veces no cierra bien y se puede chorrear y es un desastre pero hay que fijarse de tenerla bien cerrada ponerle un plastiquito en la tapa para que no se pegue o un pedacito de papel metálico limpiarla bien cuando la van a cerrar y la tienen boca abajo entonces el pigmento queda acá cuando lo invierten empieza a bajar y es más fácil de revolver y de sacar el color si no queda el diluyente bueno y voy a usar el verde claro y este listo me voy a poner más acá así ven le quiero dar por ejemplo un poco de luz en el medio puedo usar blanco puedo usar amarillo puedo usar directamente el verde claro y después darle verde oscuro alrededor pero bueno le doy ¿cómo se ve desde ahí Lucía? bueno ¿eh? ustedes pueden hacer una fotocopia que tenga únicamente el contorno y no las nervaduras o respetar las nervaduras y aprovecharlas para después remarcarlas hola Estela por ahí alguna se me pasa una solicitud para estar ah sí eso no lo sé manejar todavía chica sí sí pero como todavía no lo sé manejar voy a empezar toqueteando y ya bastante con los videos que estoy que toco que toco cuando voy a apagar bueno ven ahí va ahora lo levanto y les voy mostrando ven como va quedando ustedes le van dando el color ya les dije la nervadura o hacen la impresión sin nervadura buscan un diseño que no tenga nervadura o las aprovechan y le hacen las nervaduras con un color más oscuro ahí vamos esta ya estaría esta ya estaría las otras que hice las dejé por acá ¿no? sí así se las mostraba y las comparaba acá están esa tiene partes más oscuras partes más claras esta también tiene partes más oscuras partes más claras la pueden hacer lo más liso posible o lo pueden hacer medio con movimiento más hundido en el centro que se levante y se desborde hacia afuera no no lleva barniz lo que estamos usando es una laca vitral la laca vitral ya es protectora de por sí sí tengo los productos y los acerco a domicilio si están en zona oeste acá vamos a hacer al revés le vamos a dar oscuridad en el centro como la pieza es chica puedo trabajar todo el centro a la vez a ver ahí ahí me ven mejor porque el elemento es chico y no se va a secar tan rápido pero si la pieza es grande trabajen primero de un lado una vez que lo tienen resuelto ese lado van al otro a qué me refiero con resuelto a que agarran el verde y después agarran el color más claro ponen y lo empiezan a integrar ponen de nuevo la pintura y lo empiezan a integrar si esto se seca no lo pueden integrar y quedan dos capas una de verde una de blanco ¿cómo sería? mandame un mensajito decime por qué zona estás por el tema de los materiales y bueno de acuerdo a la zona arreglamos a ver mayormente las entregas acá cercanas al taller son sin costo así que bueno eso lo vamos viendo una vez que hablemos los costos igualmente son bajos tengo buen nivel de precios al trabajar con distribuidoras el nivel de precios es bastante económico bueno ahí le estoy dando todo verde pero ahora voy a ir al verde más oscuro sujeto un poquito con la uña el que no puede puede sujetar con un palillo a ver este es verde intenso limpio fíjense que yo entre color y color voy limpiando con un trapito que tengo al lado pueden limpiar en una servilleta para que se vea bien abajo que se vea bien abajo que parte ahí ahí lo están viendo ahora vamos a agarrar un poco del verde intenso voy a revolver un poquito como voy a tirar unas gotas no voy a poner en un tarro en una tapita ahora les muestro bien descargo porque esto está bastante lleno le puedo hacer un trabajo por los bordes eso para darle un poquito de realismo a la hoja si bien es algo que se ve que no es verdadero queda lindo que tenga los colores parecidos a lo que es naturalmente muy bien ahí les voy a mostrar sobre una bandejita blanca lo voy a poner fíjense ven acá poche con laca la laca se come el telgopor por eso yo uso de base una radiografía porque la laca vitral se come el telgopor ahí ahí vamos tapo acá para que no confunda si ven bueno acá está la otra que hice hace un rato que está toda clara siempre podemos oscurecer más esta que tiene partes más oscuritas todavía y esta que está veteada voy a dejar esto acá así no confunden esas manchas vieron es una técnica muy fácil muy muy fácil no es costosa porque el volumen de silicona que se usa no es tanto y con pequeños detalles así pueden ir adornando los tips serían eso fíjense si la fotocopia la quieren con la nervadura o no en este caso se le podrían hacer las rayitas más oscuras en el otro no hace falta mantengan calor en la pistolita y descarguen antes de empezar así cuando comienzan no está el el pegamento quemado igualmente recuerden que no trae mayor perjuicio porque esto como se tiñe con la laca ya está ya queda pintado no necesita barniz no necesita protección ya con esto ya está ¿tienen alguna otra pregunta? ¿te gusta Miri? bárbaro qué ojo Silvia bueno qué suerte no vos sabéis me preguntó Miriam la verdad creo que no no lo hice la prueba Pupé me pregunta de nuevo a ver si se puede usar la silicona líquida no yo no lo probé pero lo voy a probar viste cuando me tiran esas preguntas uno se inquieta y dice bueno vamos a probar por ahí quien te dice les había mostrado las que llegaron últimas que ven por ejemplo pegan una de estas hojitas esto lo pegan con un ju y listo no hay problema ¿con qué se pega? la hojita a la superficie al portarretrato al frasco a lo que quieras con un ju lo puedes pegar o con la mezcla que les enseñé la otra vez de silicona líquida y alcohol con eso también se puede pegar por lo general sobre vidrio yo me tiro más a la silicona líquida mezclada con un poquito de alcohol y cuando es sobre madera ujo me hace Pupé muy bien les muestro entonces con que se pega te gustan bárbaro juani mira vos me preguntaba hoy juani a ver si nos estabas viendo no de nada les recuerdo para anotarse para mañana a las que tengan ganas para hacer el curso de falso vitro vamos a estar a las cinco y media de la tarde online estamos usando la verdad que la clase del viernes salió lindísima nos entretuvimos mucho se hizo más largo de lo que pensábamos pero muy divertidas todas charlando con algunas me vi las caras y las conocí con otras me vi las caras después de no vernos durante un tiempo estuvo muy lindo para esto van a necesitar las lacas vitrales van a necesitar el dimensional y van a necesitar un pincel goma o gomin si con esos materiales y un frasco que tengan en casa yo les recomiendo que sea un frasco así más tipo tubo que no tenga formitas con esos materiales si no los tienen me avisan los acercamos dentro de la zona oeste y con eso ya podemos hacer el trabajo para pasar una tarde linda reencontrarnos con algunas alumnas y conocer otras nuevas que se están sumando y les quería mostrar también hoy fui a la distribuidora así que estoy con todo a full re contenta con ganas de usar todo porque me entregaron los esténciles me sale los sellos bajo relieve nuevos que viene con nombre de azúcar café chocolate especias divinos sí 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 te los alcanzo estela sí sí más vale miren este mis pinceles yo me enamoré de este tipo de sellos así que lápices lápices y una inscripción para pintar con magia están bárbaros y unos esténciles que miren lo que son estoy ahora voy a hacer una de las clases va a ser un vivo medio afuera miren lo que es esto estos son esténciles para hacer tipo mosaico voy a usarlos para unos maceteros que tengo que los quiero pintar miren lo que son se elige cualquiera de ellos o se pueden elegir todos vieron que ahora se usan los pisos así todos mezclados estoy enloquecida tengo ganas de trabajar con todo ya pero les voy a ir mostrando lo que voy haciendo no puedo averiguar un motoquero que te lo lleve porque tengo dos muchachos que entregan así que sería cuestión de ver y pasarte según la distancia del presupuesto si te conviene no hay ningún problema ¿te gusta? viste Silvia están buenísimos estoy enloquecida con estos productos la verdad que estoy re contenta además los puedo mandar a hacer en el tamaño que quieran hacen hasta 60 por 60 este o el de las frases están buenísimos la verdad así que bueno ya me van a ver trabajando con eso eso ya está contestado ¿alguna otra pregunta Lu? por ahí bueno así que les gustó qué suerte alguna otra pregunta que me tengan que hacer no gracias líder just mi proveedora de just gracias le hago el chivo a Miriam bueno chicas acá están los materiales cualquier cosa que necesiten pónganle lindo pónganle like al al video compartanlo activen las notificaciones así les llegan las todos los avisos de las publicaciones que pongo y demás y las espero mañana a las que se anotaron para el curso y a las que se quieran anotar bárbaro bueno un beso gracias por acompañarme todos los martes y los jueves a las 19 las sigo esperando porque me entretengo con ustedes también mostrándole estas pequeñas cositas que nos ayudan a hacer decoración y los cactus los vamos a hacer en una clase los vamos a hacer te voy a mostrar uno horario del viernes 17 30 horas bueno mira esto por un lado son los que terminé el otro día con las transferencias ya me quedaron listos estoy por preparar un perchero que se los voy a mostrar como queda porque además de trabajar para ustedes estoy haciendo cosas para mi casa que la tengo medio abandonada no le hago nunca nada así que ahora le estoy haciendo y este es uno de los cactus obviamente no va así se los quiero mostrar todo entero con la macetita o con la cantidad de cactus uno al lado de otro de distinto tamaño y distinto modelo este también lo van a ver para hacer bueno chicas bueno bueno qué suerte estela bárbaro sí sí míralo después porque si dios quiere queda subido vamos a ver hasta ahora nos va saliendo bien y va quedando el video tanto en facebook como en instagram y así que lo pueden volver a ver no hay problema bueno besitos a todas gracias por acompañarme y ¡Gracias!